PEGI 18 ¿Qué coño es este sitio? ¿Nombre en clave pájaro negro? ¿Catacumbas de París? Vuestra pista está en París ¿Sabes que si les decimos algo no harán una mierda? Entonces supongo que depende de nosotras Dejad que os enseñe algo A vida o muerte hermana Como papá nos enseñó ¡Joder, sí! Sois muy raras Si el puto de J. Blaskovich no quiere que le encuentren Nada ni nadie en esta buena tierra de dios lo hará Está controlado, hermana Joder, sí ¿Habéis matado nazis alguna vez? Nacimos para matar nazis ¡Salta! ¡Ya conseguiremos! ¡No, yo voy a acabarlo! JUEGA EN LA CONSOLA MÁS POTENTE DEL MUNDO TACHECA JUEGA EN LA CONSOLA MÁS POTENTE DEL MUNDO TACHECA EN LA CONSOLA MÁS POTENTE DEL MUNDO ¡Suscríbete!